bueno ahorita vamos a hacer un nuevo vídeo para todos ustedes gracias y denmelo like por favor nos han contado que por acá en este despeñadero pues hay lagartos pues vamos a ver si se logra ver yo vi de un vídeo de alguien en un canal y fijarse que llegando a una cosa y dijo verdad porque dicen que ellos ya habían ido a pescar ahí y no se habían dado cuenta verdad solo oían decirles que habían lagartos y van y cuando ven y van y caballitos pasan el lagartín y como es chico hay una cosa andabando y después ven otros pero de manera que eran cuatro y dicen que ahí han andado pescando ellos y nunca habían visto algo solo lo habían encontrado estaba chiquito pues no sé es aquí en la poza esta es por este lado porque este canal es de por acá de por acá entonces los chapulines de el salvador vamos a cambiar el animalito ahí pero aquí no se veía no aquí dicen que hay pero es un precioso que sale con unas varas a ver que sale así de varas en el lomo ah nombre puro seguro el nombre del lagarto es mejor pero con esta manada de animales que traemos quien sale que sale cuáles animales? cuáles? como cuáles? que animales? el de vilán si es para la llama con la bulla que nacen ajum y el que quiere curiosidad de verlo la curiosidad la curiosidad el que quiere curiosidad? de verlo? la curiosidad mató al lado la curiosidad mató al lado la escribí de Amina mucho ¿quienes lo trajeron para acá? ustedes? el rito cariñaron allá a pescarse ¿quienes lo trajeron? para allá dicen que son pueblos aquí en el mundo si ella anda allá a la cama mía y ella es una de esas y ella es una de esas hembra o? hembra ahí es? hembra era ahorita pero ese es un poco de la noche la han visto mira que hay muchachas a ver que anda buscando? con los ojos la mira con los ojos esta bonita esta bonita para asustar ya es la hora de asustar ya es la hora de asustar y ponerla yo empecé a dejar la mochila y el lado hola buenas 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 ni habla quedas muda para el palo muda si pues si ahorita vamos a ir bueno el lagarto no se dejó ver quedas por la gran bulla no como no se llama bulla un poquito no no vamos vamos hoy vámonos nosotros ya la Claudia ya viene para acá hoy démoslo nosotros para allá chino 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 cuche cuche vámonos vámonos cuche cuche ya nos volve a poner acá tú la cueva donde se va si es que ahí tiene buen 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 alero en la barrera vio la claudia en la barra vio la claudia en la casa barra es mejor se llama claudia claudia como se llama la culebra aquella que viste en la barrera no puede no puede ah la sombra negra sombra culebra culebra no viste culebra hay para que había visto culebra también culebra cacabel no piensen que las sombras son peligrosas dicen que si el tío Beto vamos a buscar algo después al tío Beto parece que lo siguió también una sombra dice medio parece que me contó a mi una vez a mi siempre me sigue la sombra ah si cuando yo voy caminando yo iba también conmigo si 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 no si cabal si Cuéntame la historia. Es que a veces es verdad. Se siente con la gente. Se vea. Se siente. El gusto está presente. Está bueno. Me voy a presentar un mensaje que no te escuchas. Uy, cuidado. Siente, mamá. Siente, mamá. Mamá me siente ahí, la Claudia. Claudia, ¿quién está te vuelven? La Claudia nos va a contar la historia. Vos estás parada. Vos estás parada ahí, muchacha. Vamos a la piedra para acá. Vaya. Era así una vez. Ya, muy cerca quedé yo aquí. ¿Qué pasó, hijas? No, hombre, qué bárbara. Buena pólvora. Yo lo juro que nacido. Fue nacido. Fue nacido. Ven. Ven cuando. Yo voy a hacer por eso cuando era nacido. Tienes que romper. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Pero mire. Aquí puede ver, va. Mira cuando no se lo ha tirado de él y se lo ha tirado. A mí me estaba echando el muerto. Suavecito el muerto. Suavecito el muerto. Suavecito el muerto. Suavecito el muerto. Qué grito más bonito. Vaya. Otra vuelta. Después de la tragedia, ¿qué pasó? Después del accidente. Después del espanto. Sí. A ver. Después del aire mal acondicionado. Se siente. Decilo. El pedo está presente. Se siente. El pedo está presente. Y el pedo está presente. Vaya. Ahora sí, Claudia. Acomódate. Destrabate de los cinturones. Ajá. La historia de Claudia. No, hombre. Mucha. Esa historia continuará. Así se llama la historia. La historia de Claudia. ¿Cuántas veces más o menos, Claudia? ¿Cuántas veces más o menos has visto la sombra que te ha seguido? ¿Ah? ¿Cuántas veces te ha seguido esa sombra? Solo ese día. Solo ese día. ¿Alguna otra ocasión de susto que has tenido? ¿En la barrera? No. No. Solo esa. Vea. Ahí veo la sombra. Culebra. Ahí veo el tizón. Ya. Ahí veo el tizón. Ahí veo el tizón. Así ha estado. Quizás. 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 La clave. ¿Qué ha estado? Culebra. 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 ¿Negra? ¿Has visto? Sí. Me acuerdo que no. Mira. Un tizón con pata también. ¿Alguna crema? ¿Has visto? Un tizón. No, dejando de broma. ¿Te han asustado cuantas veces por todas? Sí. Ya se ha perdido la cuenta. Ya se ha perdido la cuenta. Se ha perdido la cuenta. Cuéntanos pues. ¿Qué pasó ahí con la...?